Y hola mi nombre es Sofork y usar trampas debería de estar perseguido en cualquier juego online y es así y más en un título que se está convirtiendo en una de las revoluciones como es PlayerUnknown's Battlegrounds, el Battle Royale de Blau Hall. El estudio ha anunciado recientemente que se ha efectuado la expulsión de 150.000 jugadores por haber realizado trampas en las partidas. Los baneos se han realizado mediante el sistema antitrampas BattleG. Brendan Grenny, fundador del estudio y creador del juego de supervivencia, ha compartido en Twitter la estadística de expulsados para crear conciencia entre la amplísima comunidad de jugadores del juego. El título ya cuenta con 10 millones de juegos vendidos en todo el mundo, dato conseguido en menos de 6 meses, pues el juego se lanzó como Early Access para ordenador a comienzos de este mismo año 2017. ¿Qué opinas tú sobre los hackers? Déjalo en los comentarios, dale me gusta para apoyarme y comparte el vídeo con todos tus amigos. ¡Un saludo!